¡Bang, bang, niner! Más y nada menos que a los Seahawks Con una actuación de la que ahorita ya hablaremos todos O hablaré un poquito más De todo lo que estuve viendo Ya saben que siempre veo el juego Dos hasta tres y cuatro veces Cuando estoy contento como esta vez Feliz señores Yo creo que todos estamos bien Amanecimos con la semana así Alegres, motivados, contentos Esperanzados, ilusionados Y ya no sé qué tantos más nados Rápidamente Redes sociales, Canal 40 de Nuevo Oficial Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Y Twitch, Canal 49 Ahí nos vemos el viernes Botoncito de unirse, volvanse a Miembros Dorados Vendrá sorteo chido para el Super Bowl Ya estoy viendo qué voy a regalar Así que pónganse buzos ya Entregue el casco al buen Juan Charly Muchas gracias hermano por los regalos también El botón de gracias Para los que quieran seguir apoyando Canal 49 Muchas gracias a todos los que lo hacen por ahí Alex Ribandant que es el más constante Y a todos los que por ahí se me van los nombres Pero bueno Actuación redonda señores Actuación que fue de menos a más Obviamente los 49 empezaron Empezaron bien Y es una constante que yo he estado viendo en San Francisco Fíjense ustedes Primer cuarto casi siempre Ya de unos juegos para acá Y no sé precisamente Creo que desde que llegó Purdy Al menos desde que inició con Tampa Primer cuarto bueno San Francisco empieza fuerte El segundo cuarto es el Estadísticamente es el peor cuarto de los 49 En los últimos juegos El segundo cuarto es donde parecen trabarse Parece que los equipos empiezan a hacer daño Y luego se destapan tercer y cuarto cuarto Y de una manera demoledora Como lo fue en este juego sabatino de playoffs El primero de la jornada Vi en los 49 Se saben Reponer a un juego Que por un momento Lo presentó interesante Seattle Yo no me esperaba Que fueran a A ser Tan duros De roer O sea sí Sabía que iba a ser Una Una batalla dura Pero yo no me esperaba Irnos abajo Al medio tiempo Inclusive ahí Posté en las redes Que nos íbamos al medio tiempo Con la ventaja Y pues toma la barbón Que no nos fuimos con la ventaja Entonces sí me empecé a estresar un poquito Como yo creo que muchos de ustedes ¿No? O todos ustedes La verdad es que parecía que el juego Iba a estar En ese momento Parecía que iba a ser Tal vez un juego De un gol de campo Que se iba a definir al final Yo pensé que nos iba a pasar Algo así como Raiders Tal vez un tiempo extra Y de repente Los Niners despiertan Y se viene una masacre Sobre Seattle 25 puntos Sin contestación Y se termina ganando 41 a 23 Por tercera ocasión A los halcones marinos De Seattle De esta temporada Lo cual creo que es algo De celebrar Porque parece que ahora Los empezamos a agarrar De chamacos a ellos Pero bueno Tienen armas Tienen con qué Tienen un equipo Que si con algunas piezas Van a ser más peligrosos El próximo año Reconocerle a los Seahawks Que dieron un buen juego Que lo pusieron interesante Un buen rato Tienen piezas interesantes ¿No? DK Metcalf Pues un linebacker Receptor Este señor El corredor Kenneth Walker Novato Parece que podría Llevarse el novato Del año Salvo que Purdy Logre hacer Que retumben Las campanas Lo está haciendo ¿No? Pero bien Los Seahawks Al final Pitcar Ya no pudo Intentaron Ya no pudieron Tenían sus dos Tacles Novatos Enfrentar esta frontal No era nada sencillo Y aún así Lo intentaron Entonces De Canal 43 Le damos el reconocimiento Al rival Pero los barrimos Chavos Los planchamos Y nos vamos Ya 7-0 Contra la división Esta temporada ¿No? Vientos por los 49 ¿Qué más? Pues creo que en general El juego fue Se fue destapando Y en un punto Yo lo platicaba Con mi sobrino Que como ustedes O muchos ustedes saben Es Seahawk Yo le decía Estos partidos De los 49 No sé si ustedes Los han observado Contra Seattle Siempre hay un punto De quiebra En el juego En donde Algo pasa Y la balanza Se termina cargando A un lado Al otro Siempre ha pasado Desde Harburg ¿No? Y en esta ocasión Pasó El juego estaba 23-17 Los Seahawks Estaban tocando La puerta Primero se viene Hay un castigo Que tuvieron varios Los Seahawks No hay mal Entrenamiento En una línea Totalmente desconcentrada Seattle Otra vez sale De la zona neutral Y es castigo Los echan para atrás Luego viene ya El fumble Que provoca Charles Omeniu Y lo recupera Nick Bosa Y de ahí Da completamente Un giro El juego Luego vienen Un montón de errores En seguidilla De los Seahawks Castigos Después se viene La intercepción De Amodre Lanoa Y eso Ya acaba de matar El juego San Francisco Ya no perdió Masacró Y algo pasaba Con San Francisco Miren yo los veía Si se veía O sea se notaba Que era mejor Equipo San Francisco Pero por alguna Extraña razón Parecía que todavía No les prendían El cohete Y de repente Esa jugada En donde El defensivo De los Seahawks Le jala el pie A Divo Y como que se lo quiere Doblar Eso Se arma ahí La rebambaramba Dijera por ahí Un antiguo narrador Se armó la rebambaramba Y todos se calentaron Y creo que esa fue La chispita Que encendió al equipo Y fue lo que los hizo Pisar el acelerador Y entonces Si ya se habla No supo Ni por donde Les cayeron Los fregadazos Creo que Esos dos momentos En específico Cambian completamente El juego Y a mi me gustaría Que los 49ers No necesitaran De este tipo De motivaciones extra Para Empezar con todo Desde el principio Pero bueno En general Eso es lo que yo veo En el juego Y pues vamos Como siempre Como acostumbro A revisar Unidad por unidad O línea por línea Y empezamos Obviamente Con el señor Relevante El señor más El señor más relevante De la NFL En este momento El señor Brock Purdy Que es una locura De verdad Yo ya no Encuentro Un motivo Por el cual No nos pudiéramos Emocionar Con Brock Purdy Está jugando A un nivel De verdad Escalofriante En el buen sentido O sea Un chamaco Novato Que esté jugando Con la frialdad Que juega Con la concentración Que juega Las decisiones Que toma Miren A veces Y por ahí Hay pensamientos Que hablan Que el fútbol americano Es un reflejo De la vida Todos en la vida Nos vamos construyendo De acuerdo A nuestras decisiones Que tomamos Buenas o malas Y en el terreno De juego En el fútbol americano Creo que eso pasa Y Brock Purdy Toma muy buenas decisiones De repente Empezó frío Si empezó Así flojón Su primer pase Fue muy malo Estuvo a nada De ser interceptado Por ahí Tuvo en una sola Jennings Para notar Y se tardó En lanzarlo Y le dio chance De llegar al defensivo Inclusive Retrasó a Jennings Y lo ha tirado En el momento adecuado Era touchdown Y por ahí Algún otro pase En el centro Que nunca más Vea linebacker Afortunadamente Iba atrasado el pase Y el backer Nada más Lo alcanzó a batear Fuera de eso Purdy creo que Lo hizo bien Se comió las capturas Cuando se las tenía que comer Lanzó el pase A donde fuera Cuando ya vio Que no había opciones Y esta Esta Manera de moverse En la bolsa De improvisar Yo de verdad Hay pocos Corebacks en la NFL Que hacen eso Por ahí El que más tengo presente Es Patrick Mahomes Y por ahí Se aventó Una tipo Mahomes Que Brandon Ayuk Se la tiró En la anotación Pero ese era El cuarto pase De anotación De Brock Purdy Por aire Pero una cosa De veras Ese chamaco Está Pues yo creo que No hay quien No esté emocionado Con Brock Purdy Me preguntaba Mi mujer Oye Desde cuando San Francisco No tenía un coreback Así Y yo le dije Pues mira Si Por aquí pasó Alex Smith Que hizo lo que pudo Colin Kaepernick Que tuvo una temporada Eclipsante Un par de temporadas Pero al final Tampoco tenía Ese Ese algo más Que le veo a Purdy Garopolo No podemos Juzgarlo Tan gacho Porque al final Estaba haciendo Una muy buena temporada Garopolo tal vez Estaría también En estas instancias Estaba jugando Su mejor fútbol americano Pero pues sabemos Que es de cristal Y ni modo Sin embargo No tenían lo que tiene Purdy Yo de verdad Y no es comparar Porque no vayan No vayan a empezar A crucificar De que no Como te atreves No jamás compararía A Brock Purdy con él El señor El dios De todos los tiempos Joe Montana Pero en ese sentido De ver a un coreback Con esa tranquilidad En la bolsa Con esa Concentración Con esa calma Desde Joe Montana Yo no lo veía Porque miren Steve Young Que sabemos que es El segundo más grande En la historia De los Niners También era un genio Pero Steve Young Si tendía de repente A mostrar cierta Desesperación y presión Y este chamaco Purdy yo Desde Montana No veía a un coreback Con esa tranquilidad En el equipo No hablo de la NFL En el equipo Yo no veía a un coreback Que se manejara Con esa tranquilidad A pesar de que a veces Las cosas no están caminando Él está Bien Está tranquilo Y lo dicen sus compañeros No lo digo yo Lo dice McCaffrey Warner dijo Brock Purdy Es la principal razón Por la cual estamos aquí Y podemos llegar lejos Se ha ganado El casillero Se ha ganado El coach Se ha ganado A todos Brock Purdy Está haciendo una cosa Impresionante Miren Después de precisamente Hablando de Montana Solamente Montana Y él Han lanzado Un parón En un juego de playoffs Para más de 300 yardas Montana 357 creo Y Brock Purdy 332 yardas El primer coreback Novato En la historia De la NFL En lanzar Tres pases De anotación Y más de 300 yardas Además de uno Por tierra Pudieron haber sido Cuatro por aire No insisto Miren Y es que son Muchos datos Aquí los traigo Apuntados Y les voy a decir Es el primer coreback Novato Que anota Cuatro touchdowns En un juego De playoffs Tres por aire Y uno por tierra El jugador Más joven En la historia De la NFL En lanzar Para 300 yardas Y tres touchdowns Empató El récord De novato Con siete juegos Consecutivos Ganados Con Justin Hebert Y lo podría superar En el divisional Y aparte Con dos pases De anotación Otra vez tiró Dos pases De anotación Purdy Ahí está El primer coreback En la historia En ganar 6-0 En su inicio Después Y bueno El segundo lugar Histórico Detrás de Rottlisberger Que tuvo 13 Pero lo de Brock Purdy De verdad Es una locura El chamaco Está haciendo cosas Que yo no sé Yo a veces Le decía a mi novia Yo no sé Me dice ¿Qué tiene? No sé Creo que ni siquiera Entiende ¿Qué está pasando? O sea O no sé Ya no sé Cómo explicar lo de Purdy Pero de verdad Estoy muy emocionado Con lo que veo De este chamaco Es una cosa Realmente impresionante Que un novato Juegue así No que un coreback Hay corebacks muy buenos Lo que hizo Trevor Lawrence Con jaguares Pues es destacar A pesar de que empezó Muy mal Tres intercepciones En el primer cuarto Y luego se destaparon Los jaguares Y sacaron el partido Sabemos de lo que es capaz Patrick Mahomes Josh Allen No tuvo su mejor juego Sin embargo Jugó bien Joe Burrow Es una cosa También impresionante Y pues ya ni hablemos De Brady El que muchos consideran El más grande Y hay muchos corebacks Pero en San Francisco Yo tenía mucho Que no veía un coreback así Neta Ni Garopolo Ni Kaepernick Ni Alex Smith Ningún coreback Yo lo había visto Jugar de esta manera En la que está jugando Purdy Y me tiene realmente Muy ilusionado Porque Muchos expertos Lo decían antes San Francisco Está un coreback De ser campeón Y parece que ya lo tenemos Entonces ¿Qué nos puede detener? Yo de verdad No veo Qué puede hacer A menos que nos disparemos En el pie Como El error que comete Jimmy Ward ahí Que le da tres puntos A los Seahawks Ese tipo de cositas Ese tipo de desconcentraciones Con equipos más sólidos Es lo que nos podría matar Pero tenemos al coreback Creo que del futuro De los Niners Yo ya no le buscaría mucho Independientemente De lo que pase De aquí a donde lleguemos Ojalá seamos campeones Yo creo que Purdy Tendría que ser A quien hay que seguir Llevando ya en este proceso Lo de Trey Lance Habrá que revisar Habrá que ver Si se queda de backup O si nos pueden dar Unas pepitas Por el señor Trey Lance Y Jimmy Garopolo Seguramente circulará Y pues ya veremos Pero Purdy Nuevamente Juegazo O sea No ya No tengo más palabras Para halagar al señor Brooke Purdy Lo está haciendo increíble De verdad Línea ofensiva Impresionante Mike McClinch De veras Ha subido su nivel Y me ha dado Una calladota de hocico De la cual estoy Tan agradecido Que el señor McClinch Esté jugando al nivel Que ya está jugando ahorita Excelente Me parece interesante De repente meten a Brownskill De repente meten a Burford De guardia derecho No sé A qué se deba Si están cuidando Las lesiones O si es una cosa De sistema No sé si lo notaron Vean la repetición De repente está ahí Como que alternando Linieros Y eso se me hace muy raro En la línea ofensiva Eso es muy raro Que suceda Brendel por ahí Se comió Un par de presiones No pudieron sostener Tanto a la frontal De Seattle Y de repente El ataque terrestre Se estuvo quedando atrás Inclusive Lo taclaban atrás A McCaffrey O a Mitchell Aaron Banks También por ahí Bien su trabajo O sea Banks Juega fenomenal Pero si también De repente Se le pasaron Y Trent Williams Es una muralla La línea ofensiva Creo que Bien Porque aparte Le están dando Mucho tiempo A Brock Purdy Insisto Miren Y también Nos podemos estar Alucinando con Brock Purdy Sí pero Hay que ver De cerca El trabajo De la línea ofensiva En general Sus errores Como en todos lados Pero le están dando Un tiempo a Brock Purdy Que para qué les cuento Es una cosa Y aparte Los huecazos La avenidota Que le abrieron A Christian McCaffrey En esa corrida Aparte De lo de Juszczyk Ahorita hablamos de eso Pero esta línea ofensiva Está jugando A un nivel De las mejores De la liga De verdad A nivel De la de Filadelfia A nivel De las mejores Líneas ofensivas De la NFL Ya que más Podemos pedir Ahí nace Hay quienes dicen Inclusive El señor Enrique Garay Ha dicho Que esta es Una liga De corebacks Y yo no estoy De acuerdo Yo creo Que es una liga De trincheras El que tiene Las mejores líneas Es el que gana Tienes una buena Línea ofensiva Puedes tener A Garópolo Y te funciona Tienes una pésima Línea ofensiva Y no calificas Ni a play-offs Como los empacadores Entonces Este deporte Es de líneas Son los menos Que se llevan Menos reflectores Son los menos Son los más Infravalorados Y sin embargo Las líneas Son las que te llevan Al éxito Yo así lo considero Pero bueno Eso fue la línea ofensiva Corredores Christian McCaffrey Ciento y tantas yardas Ciento treinta y tantas yardas Por tierra Más las que sumó Por aire De locos Lo de Christian McCaffrey Sigue siendo el eje De la ofensiva Ya con la incorporación De Divo Y ahorita vamos También a eso Pero McCaffrey También da un juegazo Si lleva su anotación Y es un chavo Que bueno Chavo es un señor Ya que Encuentra los huecos Pelea Busca Es muy elusivo Es muy explosivo Le faltó gas En esa parirse Hasta la anotación Pero pues es que Lo de él es explosividad ¿No? O sea yo ya No exaraño Ninguna ronda De las que dimos Por McCaffrey Nos está cumpliendo Con creces Lo que se dio por él ¿No? Hasta creo que Nos salió barato Neta No fue ni una primera ronda No teníamos Pero nos los dieron Por segunda Tercera Y quinta Creo Una gángalo De Christian McCaffrey La valla Mitchell Está haciendo este Tandem Que le da oxígeno A McCaffrey Y también Hace las mismas funciones Y es más sólido Es más fuerte Esa que planchó A Ryan Neal De los Seahawks O sea lo dejó Apunten las placas Lo dejó viendo estrellitas Y de ahí creo que luego Salió lesionado Es que jugar contra San Francisco Está bien cañón De veras Es un equipo Muy fuerte Muy físico Y acaba desgastando Por eso la marca Que terminó la temporada ¿No? 15-0 Todos los equipos Que jugaron después De los Niners Perdieron Con 15 equipos Que perdieron Contra los Niners A la siguiente semana Perdieron O sea no hay manera De De levantarte Contra un equipo Así de duro Como los 49 Entonces Mitchell Pues también se lleva Subtouchdown Pase casi una réplica Del de De McCaffrey Y avances Bien Corridas Duras Es un hombre muy físico Que le da otra dimensión También al ataque ofensivo Que sabemos Lo que hizo La temporada pasada Desafortunadamente Las lesiones No lo han dejado brillar Como debieran Pero es un tándem Bestial El de McCaffrey Y Mitchell Y pues ahí atrás Está también Jordan Mason Que entró al final Y también en un par De corridas Logró el primero Y diez Que ya mató el juego Pero Mason Nada más le dan un chance Y también es una roca Se deja ir Es más unidireccional Es más de frente Pero también es muy bueno Jordan Mason Hay una gran profundidad En el cuerpo de corredores Y miren Lo de Kyle Juszczyk Entonces me ven Cada semana Semana tras semana Decir que Kyle Juszczyk Es el mejor fullback Etcétera Etcétera Y es que lo de Kyle Juszczyk Es para analizarse Más a fondo Es mucho más difícil Describir lo que hace Juszczyk Como a lo mejor Vamos a hablar de Purdy O de los receptores Etcétera Etcétera Porque el trabajo de un fullback A bloqueo Este señor Digo, no estaba yo No estaba yo platicando Con los que estoy allí En nuestro grupito Que me dice acuate Ahí en el azteca Del whatsapp Y les decía La segunda mitad Tienen que utilizar más A George Kittle Y afortunadamente Lo hicieron Se llevó dos o tres pasecitos Pero bien importantes Aparte de la conversión Donde había interferencia Y no la marcaron ¿No? Pero hay que seguir Utilizando a George Kittle Porque aparte Las defensas Es lo que yo analizaba En Canal 49 O sea, ¿con quién vas a ir? Vas a cuidar a McCaffrey A Dibon Ello Está Kittle Está Juszczyk Está Jennings Que de repente Le falló la conexión Ahí a O la química A Purdy con Jennings Pero cuando la encontró Fue un primero y gol Importantísimo ¿No? Pero este Pero George Kittle Es un hombre Que tienen que seguir Utilizando Más Involucrando Más En el sistema De juego Creo que Searle Se concentró También mucho En Kittle Y por eso Se abrieron Otros espacios Sabían Que ellos No son buenos Contra las erradas Sabían que Kittle Venía Viene en un momento Bien fuerte En su temporada Y estuvieron Muy sobre de Kittle Y eso le abrió Espacio a otros jugadores Receptores Brandon Ayuk 77 yardas Se llevó Unas muy buenas Atrapadas Dejó ir su anotación Ahí sí Pues no hay pertexto El único culpable Fue La tenía en las manos Y la dejó ir ¿No? Se pudo haber ido Con su anotación Ayuk Pero por el otro lado Divo Samuel Esa escapadota Para Touchdown También se lleva Ciento y tantas yardas Por aire Divo aparece Y es un factor Híjole Brutal Lo de Divo Samuel Nos hacía mucha falta Aunque pareciera Que no Se sacaron los juegos Sin Divo Pero ya con Divo Adentro del campo Yo de veras Pobrecitos De los Seahawks Hubo un momento En que ya Yo los veía Que estaban desencajados No sabían ya Qué hacer No sabían ya Como por dónde Les íbamos a meter El trancaso ¿No? Y un reflejo De lo que fue el juego No sé si observaron A Tyler Lockett Su receptor De los Seahawks Desde el principio Se le veía una cara De miedo al señor Agarró un pase Y se arrugaba Y se tiraba ¿No? El único físico Pues ahí es Metcalf Pero Tyler Lockett Fue un reflejo Un poco De lo que de repente Parecían los Seahawks Intimidados Parecía el hermano mayor Con el hermano chiquito ¿No? Así como que empezaron Jugando tranquilos ¿No? El hermano mayor Ahí pues aguantando Al menor Pero cuando Lo hizo enojar Pues le agarró Una tranquiza chida ¿No? Y así se vieron Los hijos Este sabadito Pero bueno Receptores bien Jennings apareció En un momento importante Danny Gray No apareció como receptor Pero apareció En equipos especiales Se llevó una buena tacleada Y en general pues San Francisco por ahí Destrozo también A los Seahawks ¿No? 300 y tantas 332 yardas por aire Ciento Casi 200 por tierra 505 yardas totales De la ofensiva De los Niners Pues que más podemos pedir ¿No? Tal vez que Que pisen el acelerador Desde temprano Que no se esperen tanto A empezar a masacrar Al rival ¿No? Porque de repente De a 3 De a 3 Pues lo que pasó Es que Seahawks En dos touchdowns Nos dieron vuelta Entonces San Francisco Tiene que ser más contundente Porque va a subir La dificultad Insisto De los rivales A la defensa A la frontal Bien miren Aparece Jabón Kinlow Con una parada Ahí de corrida Bien por su lado Por fin Pues para lo que lo queríamos Pero si de repente Es muy lento Es muy lento por fuera Cuando las corridas Van por fuera Kinlow No sirve Puede ejercer Un poco de presión Pero tampoco Es presión determinante Y por esa razón Cada vez Empieza de titular Y lo empiezan a sacar Y terminó entrando Kevin Gibbons Y terminó entrando Jordan Willis Y terminaron rotándolo Porque de repente Kinlow No sé si sea por un Con una cuestión de salud Pero No está rindiendo Como se hubiera esperado Y sin embargo Sigue empezando de titular Y nos están costando Yardas por tierra Yo no más digo Pero los demás Charles Omeniu Omenéiu Mención especial El señor se lleva Dos capturas Provoca el fumble Que cambió completamente El rumbo del partido Bien por él La recupera Bosa Bosa que estuvo Todo el tiempo Sobres, sobres Los hijos jugaron A correr el balón Lo intentaron Sesenta y tantas Yardas de Kenneth Walker Gino aportó otras más DJ Dalas Creo que medio participó Pero al final Se terminó cerrando La ofensiva Y pases cortos San Francisco En el son De evitar jugadas grandes Que al final Nos la hicieron De todos modos Empezaron a ceder Muchas zonas cortas Y así fue como Se movió la ofensiva Una de las dos Que realmente movieron A nuestra defensa La primera De touchdown De Kenneth Walker Precisamente Y la segunda Donde termina en fumble Pero Su fórmula de sal Fue básica Correr por el centro Y pases cortos Slants Stops Pases pantalla Fue por donde Intentaron atacar A San Francisco Y es algo Que también hicieron Los riders Y es algo Que hay que ver Cómo se ajusta Sabemos que no se puede detener No puedes dejar en cero A ninguna ofensiva Ni puedes evitar Que un jugador Se lleve buenos números Eso nunca ha suceder Eso nunca ha sucedido En la historia De la NFL O tal vez hace mucho tiempo Pero en la NFL Actual es difícil Que pares a todos Y si nos hicieron daño Al final se pudo Contener Y los ajustes De la segunda mitad Fueron los claves Que ha sido El secreto De San Francisco Las segundas mitades Empiezan a jugar Mucho mejor Porque como en el box Los primeros rounds Son de estudio Y después ya Empiezan La estrategia Y creo que es Lo que está haciendo San Francisco Yo esperaría Que no fuera más Del primer cuarto Pero parece que Se esperan toda La primera mitad Para ver Que trae el otro equipo Y entonces Empiezan a ajustar Ojalá que eso Se pueda remediar Más temprano Pero la frontal Bien No hay quejas Con la frontal Estuvieron metiendo Mucha presión A Gino Smith Y aparte Y Eric Armstead Se lleva su captura Menciona Eric Armstead Que ya se la merecía Ha hecho mucho sacrificio En la temporada Y por fin se llevó Su captura El señor Eric Armstead Bien por él Y bueno El ataque tercer Tampoco terminó Siendo tan Factor Parecía por un momento Que si nos iban A correr más Y no lo consiguieron Los Seahawks Y habían estado Corriendo bien Últimamente Venían a la alza De hecho los Seahawks Linebackers Que más decimos Fred Warner Drew Greenleau De repente Se clavaron Hubo un momento En donde Sarah Empezó a jugar Mucho play action Y ahí es donde Se me metían Y nos agarraban En las zonas medias Pero era normal Porque nos estaban Empezando a correr El balón Entonces los backers Tenían que reaccionar Antes Y ese freeze Que tenían O eso Que se clavaban Tantito Pues abría las zonas Medias Pero bien Los linebackers Yo creo que al final Terminaron sentando A los titulares Ya tuvo un poquito De juego Flanagan Falls Y Al-Shahir Que Al-Shahir De por sí estuvo Pero Oren Borg Se entró también Entonces la zona De linebackers Creo que es Muy sólida Se vio bien No nos hicieron Tanto daño ahí Y bajan excelente A la corrida Fred Warner Fred Warner Es demasiada intensidad Ese señor Y él y Ufanga Son demasiada intensidad Perímetro Bien De moderno Sabíamos que era Al que más iban a atacar Y sin embargo Al que quemaron Fue a Charvaris Ward En ese pase largo Que no sé por qué Demonios Voltea hacia afuera Juro pensó Que venía el pase Al hombro interno Pero ahí perdió el paso Y se lo llevó Gacho D.K. Metcalf Que fue una jugada explosiva Que nos han estado Haciendo jugadas explosivas Y eso es lo que hay que Corregir Los FTs no estaban Pues estaban en cover 3 Entonces había un solo Ft atrás Se cargó hacia un lado Y dejaron casi En el 1 contra 1 A D.K. Metcalf Contra Charvaris Ward Y lo quemó feo Y de Modelo Lenoir Se lleva su intercepción A pesar de que también Por ahí pases cortitos Y eso no permitió Jugadas grandes Ahora sí Y se lleva su intercepción Que bueno Esperemos que eso lo motive Y que empiece a apretar También el acelerador Porque lo van a seguir Atacando mucho Al señor Lenoir Entonces pues ya veremos Atrás Su fanga Parece que ya se disciplina Más ya no lo vemos Aparecer tanto En jugadas espectaculares Porque creo que Ya entendió Que no se trata De lucirse él Sino se trata De ayudar al equipo Y entonces Ya no está perdiendo Sus asignaturas Atrás Y eso nos ayuda Demasiado A que la defensa Ya no sea tan quemada En las zonas profundas Como lo había estado haciendo Creo que después Del The Rider Se entendió Que no podía estar La calabaceando así Y lo ha venido Haciendo ser mucho mejor El señor Ufanga Jimmy Ward jugó bien En general Pero ese castigó Una falta De concentración total Un golpe Muy mal ¿Para qué Hacías eso? Nada más era tocarlo Y ya quedaba un segundo No les iba a dar tiempo Creo que ni de tomar El tiempo fuera Y si lo tomaban Con un segundo En las 50 Era un ave maría Entonces Complicó todo Y le regaló Tres puntitos Y esas son las faltas De concentración Que hay dos jugadores En San Francisco Que les pasa mucho Que es Jimmy Ward Y es Drew Greenlow Afortunadamente Drew Greenlow También ya está calmando Sus cabras Y está jugando Muy intenso ¿No? Por ahí lo quemó Un par de veces Hodkinson Creo que fue No sé cómo se llama El ala cerrada De los Seahawks Pero nada más Entonces En general Igual la defensa La segunda mitad Una cosa impresionante La última anotación De hecho no les habían hecho puntos Ya la última fue Trash time Ya con suplentes Y por una intercepción Ahí dice Sammy Wumack Interferencia Perdón Que no tenía Por qué haberla hecho Aunque le hubiera Completado el pase Nada más con ir pegado Lo tacleaba en la 1 Era cuarta igual Pero bueno Le dejaron la anotación Y ya Pusieron el marcador Más decente De los Seahawks 23-41 Al final bien Equipos especiales No me gustaron Miren De entrada Bueno Robbie Gould Bien Robbie Gould Todos sus puntos extra Y dos goles de campo Bien Robbie Gould Pero no entiendo Por qué Yo he notado Que no tenemos Un buen Un buenos equipos especiales De kickoff De despeje Porque generalmente Nos ganan muchas yardas Entonces yo no le veía La necesidad De estarles pateando Para que salieran A regresarla A los Seahawks Porque un par de veces Nos ganaron Muy buena posición Iniciaron desde la 35 Casi 40 Los Seahawks Entonces vuélala Vuelala Lo habían estado Déjalos empezar Desde la 25 Tienes defensiva Para empezar bien ahí Para ganar 5 yardas O para quitarle 5 yardas Y que al final Te ganen 10 o 15 Mejor vuélalas Yo soy de la idea De que vuelen Las patadas Porque aparte Puede venir un lesionado Entonces se me hace Una cosa inútil Estar ahí Que haya regresos De patada No vuélala Yo soy de esa idea Y luego Antes del error De Jimmy Ward Me parece un grave error Sacar un roletazo También ahí Porque pues los hijos Que se empezaron ahí Desde la 40 Igual vuélala Y ya Eran 13 segundos Aunque empezaran De la 25 Les iba a costar Mucho trabajo Avanzarnos ¿No? Y los hacen Empezar desde la 40 Para que haces Ese tipo de patadas No entiendo Qué pasa con los equipos Especiales Ahí Ray Ray McLeod Pues no se vio La verdad es que Solo pudo regresar Una Fueron recepciones libres Llegaban muy rápido Los hijos Un solo regreso Como de 14 yardas Y pues bueno McLeod no tuvo chance De brillar mucho ¿Qué más? Mitch Wisnowski Bien Patadas No despejó tanto Afortunadamente No tuvo que entrar Tanto a despejar Fueron como 4 veces Pero buenas patadas ¿No? Y buenos trabajos De equipos especiales Entonces equipos especiales Yo creo que Soso ¿No? Regular son No me gustó Eso Yo insisto Vuelen las patadas Quítense de broncas Sobre todo porque los hijos No traen tan malos Equipos especiales Entonces yo creo que Era 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 mejor Era más prudente volarlas Pero bueno En general Esa es la evaluación Shanahan Bien Shanahan está jugando Ya no entiendo Yo a veces Ni qué hace Yo hasta Yo me voy con los engaños Porque ninguna jugada Se parece a la otra Y cuando parece Que es la misma Y que es la pichada Por la izquierda Pues sale Rolando Purdy Y está un hombre solo En la zona media Y de repente Cuando parece que va a ser La jugada de engaño Se la deja Divo Y Divo se escapa O se la deja McCaffrey Y de repente encuentra Su fullback en el centro Y de repente encuentra La cerrada en el flat Y o sea Es una locura La ofensiva de San Francisco De veras 33.5 puntos Han estado prometeando Desde que Purdy Tomó los controles Y le metieron 41 A los hijos Que pudieron ser más Si no tirase Ayuk Hubieran sido más Y si esos goles de campo Hubieran sido de 7 No les cuento San Francisco Está en modo En modo goat A la ofensiva Y es que la defensiva Parece que No está siendo tan dominante Como era En algún punto De la temporada Han empezado a bajar Pero afortunadamente Esta ofensiva Está respondiendo Y está respondiendo Cañón Yo veo un equipo balanceado Veo un equipo muy sólido Veo un equipo Al que no creo Que muchos equipos Quieran enfrentar En este momento Estamos esperando rival ¿No? Serán los bucaneros Serán los vaqueros Ustedes decidan ¿Quién les gustaría más? Yo como les repito Al que nos avienten Venga con el que sea Queremos ser campeones Hay que ganarle al que sea ¿No? A título personal Saben que No me caen nada bien Los vaqueros Pero tampoco Me caen muy bien Tom Brady Entonces Al que nos avienten Y al rival Que nos pongan Ganarle Para mí va a ser Un placer Y un gusto Y espero que los 49 Hoy se sienten Con sus palomitas Analizar bien Este partido Hay ventaja San Francisco Ya está descansando Desde el sábado Ellos todavía Se van a partir El que es hoy Y no van a tener Prácticamente días de descanso Y el que gane Tiene que volar A San Francisco Entonces San Francisco Por ese lado Tiene ventaja En este encuentro Además de que va a ser local ¿No? Entonces pues ya veremos Quién es el siguiente rival Ya los play-offs Están definidos ¿No? Ganaron los Bills Ganó Cincinnati Ganaron los Gigantes ¿No? Que yo pensaba Que iba a ganar Vikingos Pero ganaron los Gigantes Este Y pues ya están Filadelfia va contra Gigantes Y nosotros esperando rival Del otro lado Buffalo va contra ¿Quién? Contra Cincinnati Y Kansas City Se va a medir Contra Los Jaguares ¿No? Entonces pues Van a estar buenos Los play-offs Ya veremos Qué tal se ponen Pero acá nos interesan Los 49 Y otra vez Llegan bien Llegan enteros No hubo lesionados De consideración Por ahí leí hace rato Que Jennings Y creo que Aaron Banks Van a estar al día a día Pues yo Una molestia Molestias en las rodillas Pero no creo que sea algo Que los deje fuera Para el partido Del próximo Domingo Que ya se anunció Va a ser domingo En la noche El juego de los Niners Contra el rival Que nos pongan Va a ser prime time Y va a ser El último De la jornada divisional Entonces pues Ahí atentos todos Señores Nada más que decir Estoy contento Estoy feliz Estoy Pues como todos ustedes ¿No? Ilusionado Soñando Nada más pensando En que ojalá Este año Sea El año Que hemos estado Esperando Desde hace mucho tiempo Les mando Un gran abrazo A todos señores Ya saben Que ahí están Las redes sociales El botoncito De unirse El botoncito De gracias Los quiero mucho Cuídense mucho Mucha buena vibra Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Con Niners Unille de la Un seism nove Un ș newborn Unqua Un Kill Solo Unifices Un Cristo Un narcissination Una Un reptil Un黄 Un perdón Un globo Unfit Gracias por ver el video.